¿Qué tema? El tema digital, por favor. Yo soy de una generación de la transición. Pasé de lo analógico a lo digital, ¿sabés cómo estoy? Me hizo acordar un colega suyo, periodista... Bueno, no sé si es periodista deportivo, pero está muy vinculado con lo del deporte. ¿Sí? ¿Tiene problema igual que yo con...? Compañero mío de otro kiosco que tengo, que un día decía, no marcha, no marcha, el mouse, ¿no? Obvio que tiene el mouse inalámbrico. Y estaba enojadísimo con el mouse, a lo cual yo no le podía responder porque estaba en un ataque de risa importante. ¿Qué le pasa? Y hay que ponerlo en on. Si usted no lo prende, no funciona. Claro, ah, bueno. Ahí estamos en graves problemas. Y quedó para la historia. Mañana a las 10 y media la espero acá. Pues por supuesto. Bien, me va a acompañar un rato por lo menos, me va a ayudar. Y en un ratito nos vamos a acompañar, ¿cómo estuvo? No, 10 puntos, por favor. ¿6? La verdad, una compañía que entre los dos por lo menos podemos jugar y hacer la mañana más agradable, ¿no? En ese sentido, para mí es un placer. Laurita, mañana a las 10 y media. Mañana a las 10 y media por acá, como todos los días, haciéndole el aguante en esta semanita a Marcelo Pujar, que está de licencia. Nos volvemos a encontrar para compartir. Hay varias voces para compartir. Mañana es el último día del ciclo de República Fab Responde. Así que mañana nos van a estar acompañando por aquí para cerrar este ciclo de 12 micros que nos han estado acompañando como todos los martes. Muy bien. Y pasadito a 21 horas, más o menos, estamos con 11 noticias, con toda la información que va surgiendo. También nos volvemos a encontrar. Aquí mismo, nosotros dos. Nos vemos mañana. ¡Gracias!